Hola amigos de Pasión por la Velocidad, soy Ana Beneit y hoy nos encontramos en el circuito de Mora de Ebre, donde vamos a realizar unas tandas muy divertidas con nuestros amigos de todos a rodar, quienes también nos van a presentar un nuevo modelo de moto que les va a resultar muy interesante. Nos ponemos el mono y nos acompañan. Hola, ¿sí? Me han dicho que viniera a preguntarte por el tema de la equipación, que no he traído nada. Yo creo que este es de tu talla. ¿Necesitas guantes, casco y botas también? ¿Qué número gastas de...? Un 40, un centeno de 40. Mira, este es un 40. Ya te la guardo yo si quieres. ¿Cómo te lo ves? ¿Muy apretado? Un poco pequeño. ¿Pequeño, sí? Pues vamos a probar otro. ¿Este mejor? Vale, este perfecto. ¿Sí? Sí. A ver. A este, sí, sí. Y te queda sujeto, ¿eh? Hola, ¿tú eres Maxi? Correcto. Un placer. Me han dicho que me contarías cómo iba el tema del circuito y la primera moto que voy a llevar. Y la primera moto. ¿No has entrado nunca en el circuito? No. ¿No? Pues bueno, yo te voy a explicar las cuatro normas básicas que seguro que hay que tener presente. Aparte de lo que es la trazada y esto, son las dos banderas, sobre todo la de cuadros, que es la que te dice el final de la tanda, de que te tienes que salir fuera. Está la amarilla, que ha habido un pequeño accidente o hay algún problema, algún piloto fuera de la pista, o sea, por lo que sea. Ahí hay que reducir la velocidad y hay que bajar el ritmo. Seguir. Y ya abrimos gas, abrimos gas, frenamos fuerte y hacemos, nos cerramos en el vértice. Estamos en este circuito en Mora de Hebra. Tienes que anticiparte mucho. Cuando estés en esta curva ya tienes que estar pensando en esta. Anticipar el movimiento. Exacto. Eso te da mucha facilidad para ya colocarte y, sobre todo en motos, anticipar la jugada, o sea, lo que tienes que realizar. Vale. Y por el resto, te sientes cómoda. Sí, es muy... Es bajita. Sí, 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 sí. Se llega muy bien al suelo y perfecta para empezar, creo yo. Sí, seguro. Por eso la hemos elegido, por eso la hemos elegido. Perfecto. Pues, ¿cuándo empezamos? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, aquí termina nuestra experiencia en el circuito de Moradebre con nuestros amigos de Todos a Rodar. Estamos aquí con Gorka, director de Todos a Rodar. ¿Nos puedes contar un poco de qué van las experiencias? Sí, bueno, las experiencias es un producto que tenemos nosotros para la gente que quiere disfrutar de la moto y no tiene la posibilidad, por lo que sea, de hacerlo en un circuito y disfrutar máxima seguridad y al máximo de la conducción de la moto. ¿Tenéis para todos los niveles o hay un límite de edades? Bueno, en principio puedes venir sin ningún tipo de experiencia en moto, incluso que no hayas conducido nunca. Que bueno, nosotros te vamos a facilitar un monitor que te va a enseñar, que te va a explicar cómo arrancar, cómo ir en movimiento y después en pista te va a acompañar y con toda la máxima seguridad no tienes un límite y luego la gente que ya tiene más experiencia pues también tiene la posibilidad. Tenéis tandas libres y tenéis el monitor, también nos habéis prestado el material, nos habéis prestado un mono, un casco y botas, todo esto, ¿cómo se puede contratar? ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros tenemos la opción de contratarlo a través de nuestra propia web, contactando con nosotros a través del correo electrónico info arroba todos a rodar punto es y después o incluso comprar directamente en nuestra web las tandas libres o las experiencias y después pues también estamos en paquetes de regalo que se venden en las tiendas como Wonderbox, Smartbox y bueno, y también a través de otras webs colaboradoras que también ofrecen nuestro producto. Hemos visto para terminar que tenéis unas motos pequeñitas, ¿nos puedes contar un poco qué son estas motos y a qué público van dirigidas? Bueno, nosotros estas motos son unas motos que distribuimos aquí para Cataluña que son válidas tanto para un público infantil como un público adulto también, de hecho es una moto que tiene un aspecto parecido a una Ducati 1098 pero en tamaño reducido y luego realmente se conduce igual que una moto deportiva y entonces el público, tanto el niño por tamaño es la moto que puede conducir, pero luego además un adulto también puede conducirla perfectamente y hay gente que está corriendo el campeonato catalán, el campeonato aquí en Cataluña con estas motos, tanto niños como adultos. Bueno Gorka, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de compartir con vosotros este día, de compartir la experiencia con estas motos que nos habéis prestado y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a vosotros por venir, cuando queráis podéis volver. Gracias. Bueno amigos, aquí termina nuestro reportaje sobre las experiencias de todos a rodar en el circuito de Moradebre y espero que nos veamos en la siguiente aventura.